Hola, 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 estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal Y esta vez os traigo otro unboxing Y esta vez tenemos la Nintendo Switch Y es que, bueno, me ha llegado sin caja y sin nada Y aquí la tenemos por fin, la nueva Nintendo Os la recomiendo 100% seguro, garantizado Es la hostia, es la hostia La he estado probando, tal, con sus juegos Y la verdad es que va muy bien Mirad aquí, yo he cogido la edición La edición en negro aquí Para que se pueda sujetar en la mesa Y también me he cogido Bueno, que no podía faltar en toda vida De gamer y youtuber No podía faltar el mando Pro player, el mando pro player De última generación, aquí con los joysticks Los joysticks que suenan a nuevo Suenan a nuevo A nuevo, nuevísimo, aquí tenemos el cable Para conectarlos, no son inalámbricos Porque, como todo el mundo sabe Los inalámbricos Lo inalámbrico no funciona bien Lo inalámbrico es una puta mierda Pues Nintendo lo hace con cables Lo hace con cables, bien hecho Esto se conecta Ya decía yo, esto se conecta así Así, tal, que así Le hacéis aquí un buen nudo marinero De estos fuertes Y bueno, ya podéis estar jugando Normal y tranquilo Vosotros con vuestras cosas Ay, ah, mando pro player Mando pro player Y ya está Y ahora, bueno Ya también os traeré el unboxing Del juego que me he comprado El NBA Live 2000 Es un juegazo La verdad, un juegazo Vamos a abrirlo aquí Va a ser los primos en verlo Me cago en la puta Y mi juego Y mi juego Bueno, es que es de última generación Y es tan pequeño que La verdad, no lo he visto Pero estaba dentro de la caja Aquí tenemos el nuevo juego El NBA Live 2000 Es una exclusiva que ha sacado Nintendo Y se pone aquí Así, tal que así Y nada Ya puedes jugar Ya puedes hacerlo todo Te pegas tus vicios que flipas Y ya está Solo cuesta, creo que está en 470 570 Algo así Esto está barato, barato Entonces Si no eres youtuber Si no eres youtuber como yo Pues no te lo vas a poder comprar Pero si no Os dejo un sorteo en la descripción De la marca 69 for life Real in the sky Y lo tenéis ahí Tenéis ahí un sorteo Participáis Y a ver si os toca Sortean 478.000 unidades de Nintendo Así que A lo mejor con un poco de suerte os toca Y nos vemos hasta el próximo vídeo Hasta la próxima, chao